Vale chicos, a ver, os cuento Hoy tenemos un par de huevos en nuestras manos No he generado los huevos en las manos, pero bueno, es verdad que los tenemos en las manos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacer, no sé si se me está viendo Voy a subirlo un poquito más con esto, ahí Vamos a hacer un video que se está viendo mucho en TikTok Que es coger un huevo, cascarlo por arriba, cascarlo por abajo E intentar abrirlo, ¿vale? No es algo ciego ni nada, como podéis ver, mirad Abrirlo sin que se rompa, ¿vale? Sin que se rompa la cascala de otro Entonces, a lo mejor no va a llevar tiempo Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a hacer todo lo posible para que no se rompa la yema adentro Estamos aquí para descontar virales Bien, pues dejamos el primer huevo aquí, el que nos va a pasar a montar ahora Espero no se caiga Vamos a cambiar de plano, chicos Vamos a subir un poco el trípode Para que se me vea bien ¿Vale, chicos? Espero que no se baje, que lo tengo un poco estropeado Lo voy a apretar al máximo Vale Vamos a bajar la cámara Y vamos a empezar A ver Lo primero, chicos, es cascar un poco el huevo ¿Vale? Vale, ya lo tenemos demasiado cascado, creo yo Vale, no, no lo tenemos demasiado cascado O sí, a lo mejor sí Nada, nos olvidamos Este está demasiado rato Primero intento fallido Yo creo que esto va a ser una mentira ¿Vale, chicos? Vamos a intentar darle mucho más flojito ¿Ya se ha partido? Mira, chicos, no se ha partido todavía Esto va a ser una mentira como un piano A ver, sigue sin partirse Vamos a seguir intentándolo, chicos A ver, ya parece que hemos cascado un poquito Vamos a intentar levantarlo Yo sé que con esto no se hace ¿Vale, chicos? Pero vamos a intentarlo Vale, vamos a intentar cascarlo un poquito más Vamos a darle picotazos Suaves, pero ligeros ¿Vale, chicos? A ver, no sale lleno de momento, ¿no? Vale Vale Vale, de momento parece que hemos cascado un huevo ¿Vale, chicos? Nada, ya se ha cascado Nada, chicos Es imposible Vamos a terminar de haberlo despacito Para que veáis que es mentira Que esto de haberlo huevo es mentira Es 100% mentira Vale, chicos Yo no se ha partido tampoco Los antirugios apropiados ¿Vale? Aunque ya que estamos Vamos a intentar abrirlo dentro Ahí se me ve bien No se me enano Para que veáis que esto De abrir la cáscara de huevo Es totalmente mentira, chicos ¿Vale? Que siempre se termina rompiendo Nada Por muy poco que tire Se termina rompiendo el huevo ¿Vale? Mira A mí ya se me ha roto la cáscara De dentro Nada, chicos Por muy poco que tire Se termina rompiendo Nada Os lo roto Es imposible Es imposible, chicos Mirad Yo he tirado Casi nada Vamos Nada Y se ha roto ¿Vale, chicos? Así que Mirad Para que veáis Que no miento Mirad Mirad El tema del huevo Prota Mirad ¿Vale, chicos? Así que Este reto Es una mentira Total ¿Vale, chicos? No os creáis Lo que veis por internet ¿Vale, chicos? No lo creáis O sea Lo que veis por internet Es todo Totalmente Mentira, chicos Es todo Totalmente Mentira Los huevos Esos Chicos Están cocidos No están Dicen que no están cocidos Pero por eso no hablan Porque Si hablaran Dirían No, no Es que están cocidos Pero para no Para no desmonte El viral Dicen Que no están cocidos ¿Vale, chicos? Os aseguro Que yo colco un huevo Y lo hago a la primera ¿Vale, chicos? Así que De verdad No os creáis Nada De lo que veis por internet Esos huevos Que veis ahí Que os pelan Están cocidos todos No he intentado Cuantos huevos, chicos Y se parten Es que la misma Que me da así Se parten ¿Vale, chicos? Están cocidos todos Así que nada Aquí dejo el vídeo Ha sido Un vídeo cortito De demostración Que los huevos Que pelan así A golpes Están cocidos Todos ¿Vale, chicos? La mayoría Una gran parte Se parten Porque, bueno Porque Se tienen que partir Porque tú le das un golpe Y a un huevo Por muy cómodo Lo que se parten Lo de este se parten Bajo la cámara Esperad ¿Vale? No se ha bajado A joder Seguido Se iba a bajar Perdonar, ¿eh? Y estamos en un vidal De Desmontando vidales Así que chicos De verdad No es que hay nada Es que no es mentira A ver cuánto digo De grabación Vale Si podéis evitar Creerlo Evitarlo Ya Ya O sea, ya Porque es todo Mentira Yo lo he intentado Con dos huevos Chicos Y no se puede Es que A las 12 más de segundos Se me parte ¿Vosotros creéis Que va a haber Alguien en internet Que coja Dos, tres huevos Cuatro Y los fernet Todos Están Cocidos Chicos Están cocidos Ese vidal Es una estafa Se centralmente Creo que no han puesto Ni nombre al viral O sea, que viral es ese Estaba ahí Que viral es ese Que viral es ese Que creo que no han puesto Ni nombre Chicos Esos huevos Están cocidos Bueno, chicos Quería agradecer A todos los que veáis Este vídeo Bueno Tarda un tiempo En elitarlo Porque quiero quitar Todas las cosas Que no me convengan Y chicos Un besazo para todas Y un fuerte abrazo Para todos Recordad Que soy skater